Música No, 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 se me ha llevado la cosa Música 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 2 sombras, sombras de ángel y corporal 3 sombras, sombras de ángel y corporal El otro es un raro Es cine El vídeo Si Y ser esclavo y tener que callarlo Abandonado y quedando solo con dolor Tú no tendrás perdón de yo